Juan lo había cruzado un par de veces, tampoco tenía contacto. Juan, el que hace de Coppola. Sí, Juan Minujín. Juan Minujín. La interpretación, porque no es imitación, es interpretación. ¿Qué hace este chico? Ahí es donde uno le tiene que dar la derecha a los actores. ¿Vos participaste en la elección de los actores? No, no, no. Tuve nada que ver. Yo estaba con... Indeciso, te digo la verdad, ya había hecho la noche... Había hecho Yo, Guillermo, en el 2010, El Representante de Dios, en el 2013. Eran más documentales. Esto era más, bueno, ficción. Pero, ¿pudiste leer el libro previamente? Había cosas con las que no estabas de acuerdo. Y si te quedabas como un personaje definitivamente villano, ¿lo hubieras aceptado? Luis, fui villano en Amazon. Y la verdad, vos, vos, con Belén Ludueña, programa tuyo, América, en la noche, salió el médico de Punta del Este, 20 años después. Cuando todos señalaban, es fácil señalar de lejos. Yo jamás señalé a nadie, porque no es mi costumbre. Señalan de lejos, cuando no conocen. Ese médico... Vos mentiste, Coppola, y te voy a decir... Sí, total. Y fui en cana. Y fui en cana por mentir. Porque vos mentiste en la conferencia de prensa, donde a Diego se lo llevan, más del otro lado que de este, había habido una cobredosa. En coma, en coma. Y salís y decís que fue por una intoxicación de ubre. Sí. ¿Qué querías que dijera? Claro. ¿Qué tenía que decir? Al médico le dije A, B, C, D, E, F y G. Al médico. Al periodismo le dije, esa foto es total. Leí que hay un tema... Bueno, ya está. Ah, el anterior. No, no importa. Al médico le dije lo que le tenía que decir. Luis, yo me he ido a dormir igual. No es para limpiar nada. Yo de mi vida no limpio nada. No, no está claro. De mí, lo que quieran. De lo demás, nada. Pero a Maradona le cubriste mucha, me imagino. ¿Y qué querías que haga? El 50%. ¿Pero qué hagas? El 50%. Ah, muy bien. El 50% se... Pero además lo amaba. Ese era su lugar y su función. Sí, pero además era protección. A ver dónde nací. Calcuari 1593. En un barrio. A ver si me escuchaste alguna vez decir ella esto. O vos jamás. Y no lo vas a escuchar jamás. Esta serie, si hay un villano seré yo, quedate súper tranquilo. Que seré yo, como he sido en Amazon. ¿Y no te dolió, Guillermo, que te pintaran así como que no estabas tan interesado en la salud de Diego? El padrino, le decían. Le decían Marlon Brando, el padrino. Bien. Y El Mundo es Redondo. En un programa de juicito, no hace mucho, no hace mucho, salió el médico y dijo el accionar. Yo estaba peleado con ese médico, como dice él, porque yo mentí también, no a él. El juez me pregunta, ¿había alguien? No, no había nadie. Y había gente. ¿Qué modificaba la salud de Diego? Que yo dijera, estaba Diego y Juan. A ver. Bueno, dice, está bien. Está bien, está pelejito. ¿Para qué? Pero si había drogas, si lo explicabas a... Pero a los médicos le dijo la verdad. Y había. Yo, ¿qué voy a decir? Estaba Luis y Pedro, si no, si eso no modificaba, que Diego estaba muriéndose. Fue y nació por sobredosis y el señor cubrió y cubrió por su amistad. Después se comió el caramelo. Fui preso. Tal cual. Fui preso en Uruguay. Pero qué iba de... Veinte años después, la vida me dará posee de un programa que no sabía de qué se te ataca. Veo al médico sentado, le iba a decir, le decía que estaba Luis al aire, le iba a decir, Luis, acá. Sí. El médico, claro, él fue y dijo la verdad. Dijo, yo vi a otra gente. Claro. Y yo no, y hubo un caderno médico. Tenía razón él. Sí. Y lo de Luis dice, el señor Coppola, el accionar, le salvó la vida. Porque si hubiese esperado la ambulancia del Cantegril a la bollita, hubiese tardado una hora y pico. Y si la preparaban, tardaba veinte minutos más. Y yo no, y te pregunto... Tardamos en una camioneta y lo llevamos donde lo tenían que atender. Y la vida, yo no tuve nada que ver en la vida, en que le salvaran la vida. Eso dijo Diego después y el médico veinte años después. Guille, pero ¿por qué cuentan en esa serie que vos paraste, te tomaste un café, le pusiste nafta al auto, te liabaste las uñas? ¿Cuál era la intención? Ficción. Perjudicarme. No, la gente. Sí. Karina, la gente, vengo de Córdoba, hace dos días salió campeón River, lo felicito. En esa organización estoy yo, de la Copa Argentina estoy yo, hace doce años. Qué bien. En la Supercopa estoy yo, organizando con la gente de torneo. La gente de River, me saben de boca. Foto, aplauso, videíto, tenis, ATP. Yo del tenis no sé cómo se juega. Olé, 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 Guille, en Córdoba. Eso, eso, no lo cambio por nada. Yo sigo diciendo algo que no se dijo y te voy a preguntar por primera vez, te lo voy a preguntar. Paso la vida. Pregunta. El día de Cantegril, Junta del Este. Sí. Orgía. Señor Ferroviera, en la casilla de Diego Maradona y había más personas. ¿Es cierto que en una casa contigua, muy cercana, estaba el resto de la familia y a Diego lo llevaban por sobredosis? No, la familia estaba en un hotel cercano, en el Hotel Las Dunas, muy cerquita de La Boyita. El Hotel Las Dunas estará... Diez minutos, siete minutos. Sí, no sé cuánto. Estaban Dalma, Janina y Claudia. Habíamos pasado ese 31 que creíamos que cambiaba el mundo y veníamos golpeados. ¿Por qué? Hay que negar, veníamos de fiesta, nota en Clarín, larguísima, Diego llega casi sobre la hora, sobre las 12, yo ya estaba en Punta del Este, con la familia, una fiesta de amigos, fuegos artificiales, nota en Gente el primero, nota en Caras el dos, un partido de fútbol donde se puso él con un calor increíble a querer ganar, como era su estilo. No quería perder, comió la ubre que asó el negro luengo, fotógrafo conocido, lo declara él, dos kilos seiscientos, yo no sabía lo que era la ubre, es la teta de la vaca, grasa pura. Perfecto, y Diego se comió un kilo y pico de ubre. No, claro. Sostené la misma versión hasta hoy, no fue la ubre. Bueno, es que parece que fue real también. ¿Y entonces, Guillén? Y entonces, me voy a dormir, salen todos los de la casa, que estábamos en una casa, es verdad, había una cabaña donde estaba Diego, Claudia y las nenas en el hotel. Sí. Él se queda con gente, no importa, era fulano. No, el señor, te voy a decir una cosa, y ahí a lo mejor vamos a discutir, no entiendo cómo estando a siete minutos, Claudia no hizo nada para que su marido no estuviese con Carlos Perro, viera a quien denominaban Satanás. Pero Claudia sabía, porque quizás Claudia no estaba al tanto de las personas que estaban en ese momento con Diego, ¿por qué tenía que saber todo, Claudia? Y además, estás otra vez cargando sobre Claudia, Aventura. Pero yo tengo que preguntar, que soy periodista, Carita. Está bien, no, no, está bien, pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Yo digo cosas que no se han dicho, y cosas que el señor falseó ante la prensa, y no lo vio mal. Arrancás y tenés nafta. ¿Qué? Yo pregunto, porque hay cosas que quedaron en el aire, a propósito del médico, como que, ¿dónde estaba la familia cuando Diego tuvo este caso de sobredosis? Hubo una sobredosis, estaba Carlos Ferroviera, que era Satanás, en esa reunión. No se pudo haber evitado, eso es lo que yo digo, ¿por qué permitían esa unión? De Diego con Satanás. No se pudo haber evitado. Diego, un personaje difícil, caprichoso. Sí. Sí. Que se imponía, y que quieras o no, quieras o no, ninguno de nosotros sabe lo que es ser Messi, sabe lo que es ser Maradona, ninguno lo sabe. Hay que ver dentro de ellos. Totalmente. Porque, para Diego, esas situaciones que vivía, no era, esta fue la fiesta anterior. Perdón, perdón, justamente, pará. Pero dale, Ventura. Pará, pará. Guillermo Coppola. Sí. Claudia. Qué facha tenía, ¿eh? Claudia. Diego Maradona. Desatado. Marcelo Bello. Marcelo Bello. Costi Vigil. Perdón. Y Satanás. Ah. Carlos Ferroviera. Y vestido de negro. ¿Dónde está? Para el colmo vestido de negro, ¿viste? Para el colmo. Mirá dónde está Satanás. El único de negro. Todo el blanco es el único de negro. Increíble. Increíble. Es curioso. ¿Por qué le metiste, pobre Satanás? No, no, pero era el apodo que tenía. Sí, bueno. Hermano, que en paz descanse. Juan Carlos. Mirá. Escúchame, vamos a hacer un poquito de memoria, Guille. Lo que quieras. Ahora te voy a...